¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí megan y con un nuevo video para el canal. Y hoy, hoy chicos, estamos en Lost Magic, episodio número 15. Chicos, vamos a continuar por nosotros. Vamos en el episodio pasado, chicos. En el episodio pasado, lo que hicimos fue prácticamente seguir avanzando en la historia y además tratar de derrotar a nuestro papa, que bueno, hasta el momento no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque simplemente nos faltaban algunos monstruos, nos dimos cuenta. Y lo que hicimos fue el resto del video anterior, fue simplemente ir a capturar a los monstruos que nos faltaban. Entonces, ¿qué haremos en el episodio de hoy? No vamos a capturar más monstruos. Lo primero que haremos es primeramente poner... Disculpen chicos que minimicé el juego. Ajá. Es primeramente poner el filtro de la voz, ¿vale? Porque ya hice la presentación. Entonces, denme un segundito. Perfecto, ya tienen el sonido perfecto y predispuesto para empezar. Entonces, vamos a darle, chicos. Vamos a empezar con esta querida partidita perfectamente. Entonces, le vamos a dar a cargar partida y no sin antes decirles que he jugado fuera de cámaras simplemente para poder tener un nuevo monstruo en el arsenal. ¿Cuál es el monstruo que tenemos en el arsenal? Ya te lo explico yo mismo. Tenemos, primeramente, los dos logos que ya habíamos capturado. Eso sí, los capturamos en el video. Este y este señor de por acá. Déjenme poner la pantalla más grande. Excelente. Este y este por acá. Cool. Y también tenemos a este Choc amarillo que es el nuevo monstruo. Este de acá, ven. Déjenme cambiar otra vez la pantalla. Aquí, aquí, ven. Esa exactamente. Perfecto, dirijillo. ¿Ves? Este señor, este lo hacemos que como pesa un menos, como pesa uno menos, pesa una unidad menos que el querido querubín que pesa tres, podemos tener diez exactamente puntos de unidades hechos con los dos logos que nos encantan. Este y este lobo de acá. ¿Vale? Entonces, cool, chicos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahorita es idear, bueno, ejecutar una estrategia que pensé fuera de cámaras. ¿Cuál es la estrategia que pensaste? ¿Me gané un intelectual? Bueno, simplemente ir llevándola, tomar la atención de los monstruos del enemigo. En este caso, nuestro padre, el obispo de la noche blanca. Entonces, vamos a ver. Obispo de la noche blanca. Así que has venido, Isaac. Papa, no puedo combatirte. Papa, entonces eres un necio. Has venido hasta aquí. ¿Por qué? Si no para combatir conmigo. Eh, porque, 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 porque hice una promesa. Quiero salvarte, papa. Prometí a mi mamá que lo haría. Y deja de estar triste, Isaac. Incluso ahora todavía hablas de la familia. Ya no existe un mundo en el que la gente pueda vivir en paz. Ahora la aprenderás. Papa, no lo entiendes. La gente no es tan fuerte. Eh, sin duda, eh, sin la ayuda de otros, nadie puede hacer lo que cree correcto. Nadie. Por eso, por eso, madre, te necesita. Muy bien. Pues muéstrame la fuerza de tu determinación con tu magia. A la madre, vamos. Vamos a darle, pues. Cambiamos la cámara y listo. Perfecto. Ya está. O sea, la verdad es que no se pueden quejar de, de qué tan bueno estoy ahorita mismo con la, con la, con la, con el cambio de, de cámaras. Y miren lo mejor que voy a estar con los hechizos, puesto que ahora tenemos un emulador. Bueno, tenemos el mismo emulador, pero ahorita estamos como que un poquito más potentes, ¿vale? Excelente, excelente, excelente. Vaya, mira tú que cool. Vaya, mira tú que cool. Vaya, mira tú que cool. Hermano, pero vete tú de aquí. Isaac, vete de aquí. Vete este surullo. Isaac. Isaac. Isaac, por favor, resiste. Isaac. Isaac. Vale, 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 vale. No importa, no importa qué tanto... Vale, vale. Pero, por favor. Necesito curar. Necesito curar para que no se me mueran los lobitos. Los lobitos son, son la parte esencial de, de, de las estrategias que tenemos ahorita. Vale, 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 vale. Excelente. Vale, cool. Este se va a ir muriendo, se va a ir muriendo. Cool, cool, cool. Excelente, excelente, excelente. Me encanta, me encanta, me apasiona. Y ahora este se muere. Vale, muérate. No, tú no, tú no, tú no. Tú eres bueno, tú eres bueno. Cool, perfecto, excelente. Uno, uno se me estaba a punto de morir y, y casi, casi, casi hasta me dio un infarto, chicos. Pero bueno. En fin, vamos a hacer esto. Cool, excelente. Y ahorita lo que vamos a hacer es ponernos mucho ataque a estos señores, a los míos, obviamente. No a ellos. Mucho ataque físico debido a que, bueno, este, me llamó mucho la atención, ¿vale? Entonces vamos a atacar a este señor. Vamos a atacar a este señor con el, con el poder del ataque físico. Excelente, excelente, excelente. A la madre, no le dio tiempo. No le dimos tiempo de nada. Vale, pues nada. Excelente. Vénganse ustedes para acá. Cool. Anteriormente, con la estrategia aquí de, la medio probé, no les voy a mentir. Me metí aquí en una batallita. Les adelanto que no la gané. Pero me quedé con la mente de, oye, esto, esta estrategia puede salir bien. Bien, primero vamos a poner ahora a estos chocs por acá. Debido a que los únicos rápidos aquí son estos lobitos. Y bueno, los lobitos son los que tienen que hacer el papel de carnada, ¿vale? Excelente. Ya listo como nos están siguiendo. Perfectirigillamente. Excelente. Luego vamos a dar la vuelta y vamos a acabar con estos señores, ¿vale? Excelente. Vale, vamos a acabar con ellos. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Excelente. Ya hasta se me olvidó cuál era el... ¿Cuál era el...? Ajá, ya va, este no era el hechizo. ¿Cuál era el hechizo? Ya hasta se me olvidó. Pero bueno, ya... Ya, ya, ya está... Ya hasta no hace falta, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a usar el hechizo de este. Perfecto. Cool. Me gusta. Cool, cool, tirijillo. Excelente. Y ahora vamos a utilizar los lobos otra vez para que vayan para acá, para que sean una carnada, ¿vale? Entonces, vamos a poner Isaac aquí. Vamos a volver a seleccionar a los lobos. Y una vez que esto se nos acerque, vamos a ir para acá. Excelente. Y así, poco a poco, vamos a ir tomando ventaja de estos señores, ¿vale? Excelente, excelente. Ahora, acabamos con este y con este acabamos con este. Vale, perfecto, ¿ves? Fácil, sencillo y para toda la familia. Excelente. Creo que así nosotros le mejoramos el ataque, o no sé. Ah, sí, sí, le mejoramos el ataque. Vaya. Pero tengo que ampliar el ratio. Bien, por favor, shock, vénganse para acá. ¿Dónde está el otro shock? Mira, le mejoré el ataque fue al shock en vez de a estos chicos. Bueno, vamos a curarlo otra vez. Pueden decirme PUS y todo lo que quieran, pero esta es la estrategia que he ideado para poder quitarle la defensa a estos señores. Entonces, cool. Bien, excelente. Excelente. Ahora, cuando estemos cerca, que vayamos por ellos. Ahora sí, vamos para acá. Excelente. Vámonos. Vámonos, señoras y señores. Excelente. 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 Cool. Me gustó. Vamos a darle. Con toda. Con toda, amigo. Con toda. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, dirigillo. Perfecto, dirigillo. Con esto lo acabamos. Fácil, ¿no? Fácil y sencillo para toda la familia. Fácil y sencillo para toda la familia, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Ahora. Es momento de ir a por todas. Claro que sí. Vamos a ir a derrotar a estos señores de por acá. Claro que yes. Cool. Vale. Vale. Vámonos. Vámonos. Vámonos, señores. Vénganse para acá. Ah, mira, no van. Ah, pues nada. Pues nada. Vayan ustedes para acá, chicos. Yo estoy más que feliz. Yo estoy más que feliz de destruir a estos chicos. Vale, vamos a darle. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo. Excelente, excelente, excelente. Abrimos aquí la cajita porque somos cool. Bien, excelente. Vamos a destruir a esta. Excelente. No nos hace nada de daño, no nos hace nada de daño. Vaya, vaya la papaya, vaya la papaya, vaya la papaya. Vaya la papaya. Vale, no hace nada, no hace nada. No hace nada, no hace nada. Vale, 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 excelente. Ahora sí, vamos a acabarle. Perfecto. Tú ya estás listo, ya estás hecho, ya estás derecho, estás predispuesto. Mira, fácil, fácil, sencillo para toda la familia. Más fácil de lo que esperábamos, chicos. Simplemente la cosa es así, es así de fácil. Para ver, ¿estamos bien con la grabación? Excelente, estamos bien. Tenemos el filtro, déjeme ver, déjeme averiguar. Sí, estamos perfectos con el filtro, estamos perfectos con todo, por Dios. Ahora sí, vamos a ver, mira cómo suben de nivel estos chicos. Nivel 22, nivel 20, nivel 21, excelente, excedente. Y saca el nivel 27, mírenlo. Ahora, mire, tenemos aquí la gráfica, perfecto. Mira, ya somos los expertos en tipo fuego. La verdad es que es una locura. Y bueno, del tipo tierra, del tipo roca, no te voy a decir que somos los mejores. Pero bueno, ganamos esta pelliza de ángel. Que bueno, es mejor que esta pelliza de ángel nivel 1, para serte sincero. Yo simplemente intercambio lo que ya tengo por algo mejor. Entonces, por eso mismo, pero mejor. Entonces, bueno, mira, sube el ataque de varias unidades, llevándolas más allá de sus límites. Para ver cuánto tiempo llevamos, llevamos 9 minutos apenas. What the fuck. Vamos súper rápido. Sube el ataque de varias unidades, llevándolas más allá de sus límites. La verdad es que sí, esa es súper buena. Luz rápida, un chorro de luz, indica una dirección para disparar. Supongo que vamos a tener una runa nueva. Que la verdad me llamó mucho la atención. Trueno puro, lluvia de rayos en zona enorme, indica centro y ratio. Luz curativa de alto nivel, los peje, bla, bla, bla. Sube muchísimo esto, sube muchísimo aquello, sube muchísimo muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que tenemos que hacer. Qué fuerte te has vuelto, Isaac. Qué fuerte. A la madre, lo derrotamos, lo derrotamos. ¡Papa! ¿Todavía me llamas eso? ¿Me llamas eso? Eres demasiado bueno, hijo mío. Has salido a tu madre. Padre, no me dejes, madre te necesita. Lo siento, te estaba probando. Para ver si podías ser el sucesor del báculo de la luz. Ah, mira, he hecho sufrir a tu mamá. Lo siento. No, no, ella ya no te va a aceptar. Cuando recibas la magia perdida de la luz, serás realmente el sabio de la luz. Ah, pero lo siento, ya me dieron la magia perdida de la oscuridad. Entonces, soy el sabio de la luna nueva, ¿no? Tómala ahora. La magia perdida de la luz guardaba por los sabios durante tanto tiempo. A la madre. Qué cosa tan loca. O sea, que me convertiré en el sabio de la luz. Mira, o sea, pues, hacemos una estrellita. Muy, una buena actuación, obispo de la noche blanca. Pero toca a su fin. Toca a su fin. A la madre. Sabía que no estaba realmente bajo mi control. Eres el jefe de los sabios, después de todo. Me divertía ver cómo tratabas de proteger a la escoria de Runedorf. Sin embargo, ya me he cansado de eso. Es hora del acto final. Escucha como la melodía llega a su culmen. No permitiré que surja un nuevo sabio de la luz. Moriréis los dos. A la madre. Detente, Polfi, hermana. ¿Qué? Es su hermana. What the fuck. No causes más sufrimiento. A la madre es la hermana. Trista es la hermana de Trista. A la madre. Esto está cada vez más bueno. Parece una telenovela. Sí. Diva el crepúsculo. Es mi hermana. Mi hermosa y amable hermana. Bueno, no es tan hermosa. Bueno. Si se cambiara el cabello. O sea, si en vez de tener serpientes tuviera cabello. Diría, bueno, sí. Y se maquillara un poquito menos. No parecería un fantasma. Pero bueno. Decimos que es unir. Está bien. Mi querida hermana. Ok. Pues perfecto. Chica tonta. Todavía no lo entiendes. Los humanos no merecen protección. Te dejes vivir con la esperanza de que te dices cuenta. ¿Tendré que matarte a ti también? A la madre. Sí. Tantas ganas tienes de matar y crear un nuevo mundo, hermana mía. Entonces no me dejas otra elección que enfrentarme a ti. A la madre, Trista. No, tú no. No, que después te tengo que salvar yo. Eh, sea pues. No eres más que otra sabia tonta y obstinada. Te mataré junto a este perro de y a su cachorro. A la madre. What the fuck. ¿Qué te sucede, amiga? Corre. Isaac. A la madre. Sálvame, papi. Padre. Todavía no puedes derrotar a Diego del Crepúsculo. Primero debes reunir el resto de las magias perdidas. Ahora vete, Isaac. Vale. Ah, mira. A la madre. Tenemos que irnos, papá. Vámonos, señores. Vámonos de aquí. Este... Simplemente quiero irme. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Vamos a ver. Hmm. Una emboscada. Diva el Crepúsculo. Va en serio. Ábrete paso, Isaac. No tenemos tiempo para ocuparnos de todos estos monstruos. Vale. Ah, vale, vale, vale. Entonces, en vez de matarlos a todos, tenemos que avanzar, ¿vale? Es lo que creo. Es lo que creo y es lo que está por pasar. Bien, excelente. Vale, 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 vale. Tenemos tres minutos. Tres minutos. What the fuck? Vámonos pa'l coño. Vámonos de aquí. Me vale madre. Me vale madre todo. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre todo. Toda esta vaina. Muérete, bicho. Muérete, bicho. Muérete. Nos vamos pa'l carrizo. Nos vamos. Nos vamos. Aquí, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Nos vamos, marditos. 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 Excelente, 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 excelente. Ahora sí, vámonos. Vámonos aquí. No hay tiempo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Ay, amigo Isaac. Pero vete de aquí. Isaac, acabalo, acabalo. Ok, excelente. 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 Ok. Ajá. Vale. Cool. Excelente. Bien, vale. Vámonos. Vámonos. Se me quedó un lobito por ahí, la verdad. Pero bueno. Ajá. Vente, vente por acá. Excelente, 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 excelente. Vamos a matarlos a todos. Cool, 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 cool. Cool, me gusta. Ahora vámonos para acá. Excelente. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eh, colecua. Vale. Vale, 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 vale. Excelente, excelente. Nos vamos. Nos vamos ahora por acá. Cool, 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 cool. Vámonos ahora por acá. Eh, colecua. eso es eso 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 es eso es vale vale ajá eso eso es eso es claro que sí por favor que maten a este tipo de una vez vale 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 ahora sí vámonos vámonos de aquí vámonos 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 nos fuimos perfecto y bueno ya tenemos a todos estos monstruos entonces no necesitamos capturar a ninguno entonces perfecto bien por esa parte igualmente siempre tendremos más oportunidades para capturar a los otros ese fue el primer error que hicimos al inicio de la serie pero qué bueno que ahorita ya lo entendemos mejor cómo sirve el mundo cómo sirve este mundo cómo sirve el juego entonces bueno simplemente sabemos que podemos capturar a los monstruos para después aniquilar al sabio que se lo interponga pero cuántos monstruos tiene bajo su mando hermana por favor detén esto ah ya va espérate espérate cambio por favor trista digo el crepúsculo o debería decir Seneca se llama Seneca está sufriendo en su propia soledad necesita tu ayuda debe ser fuerte el viento tiene el poder de barrer la confusión la maldad ese gentil poder para limpiar la oscuridad del corazón de tu hermana lo haré tranquila trista voy a saludar a tu hermana no te preocupes lo prometo Isaac bien vamos vale vámonos vamos a darle mírame dependo casi totalmente de Isaac tengo que ser más fuerte no puedo dejar esta parece Sakura no sé si han visto Naruto pero esta tiene los mismos argumentos que Sakura que siempre ando dependiendo de estos y de paso Naruto es rubio y Isaac también a la madre no sé que tenían estos desarrolladores con hacer el protagonista rubio puedo dejar que Isaac no puedo dejar que Isaac lo haga todo tengo que ser más fuerte si vale no dejes que yo lo haga todo no seas más rana bueno supongo que en esta nueva aquí tendremos que también huir supongo yo creo yo supongo supongo yo solo supongo mira vea la salida antes del tiempo perfecto cuál es la salida cuál es la salida la salida es esta cuál es la salida ah la salida es esa vale 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 pues nada cool vale este bien no 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 destruyen a este destruyen a este este y tú destruye a este por favor ok excelente 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 necesitamos reunirnos aquí por favor por favor necesito curar necesito curar gracias 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 ahora nos vamos para acá cool me gusta y nos vamos por acá excelente cool ahora vamos a acabar con la vida de estos señores y con eso lo hacemos todo vale tenemos que poner esto un poquito más potente claro que sí cool me gusta espérate que que no me maten a mí que no me maten a mí que no me maten a mí que eso sería raro sería 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 super xd que me mataran a mí pero bueno en fin ya estamos aquí derrotando a estos tipos de una forma fácil sencilla que la verdad es que hasta me dan penita me dan mucha penita la verdad me dan mucha penita que estén muriendo de esta forma tan 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 brusca tan tan tosca este o sea la verdad es que me paso me pasé me pasé brother me pasé me pasé de lanza vale 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 destruyen a este destruyen a este tipo no me interesa que se vaya corriendo para el quinto carrizo mátenlo excelente siempre tenemos tiempo para matar a los que huyen ok vale cool está excelente vamos a partirle la madre a este tipo vamos a partirle los huesos claro que sí ahora miren necesitamos más ataques sí vamos a ponernos más ataques oh sí nena oh sí vas a sufrir van a sufrir oh sí mira ese ataque que está por encima de nuestros límites papá oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah y ves no así no voy a pasar corriendo yo paso tranquilo mira fácil y sencillo y para toda la familia dios santo ahora sí que soy el rey de la magia chicos ahora sí llámame eh mega el rey de la magia o mega isaac o no sé isaac mega o no sé no sé no queda bien la verdad pero bueno excelente bueno estamos nivel 27 el perrito sube nivel 23 perrito 21 y choca amarillo el 22 perfecto somos los reyes del fuego pues cool no estamos también con con el con la plantita pero bueno el fuego es es nuestro amigo somos somos unos sabios de tipo fuego por así decirlo excelente ajá aquí deberíamos estar a salvo como que deberíamos ocultémonos y esperemos a obispo de la noche blanca yo creo que no a dónde te crees que vas trista y yo que iba a poner fin a tus miserias no puedes escapar porque tus ojos son mi son mis ojos mis ojos sí cuando te quité el báculo del viento también te puso un hechizo un hechizo que me permite ver todo lo que tú ves entonces lo captas rápido gracias a ti he podido vigilar Isaac incluso me has llevado hasta el bufón de la luna nueva ese escurridizo escurridizo insolente tu visita a esa vieja bruja del bosque supuso también su perdición ay que hija de su mamá yo sabía no no puedo creerlo la maestra de Isaac murió por mi culpa no 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 me culpes a mí todo culpa mía sí es tu culpa trista detente no la escuches a la madre trista está como que como que ya hipnotizado o algo así y que vas a hacer ahora sucesor del báculo de la luz ahora trista es mía si le digo que se arranque la lengua lo hará dame el báculo de la luz y quizás la libere pero si sigues oponiéndote a mí trista morirá a la madre no vive el crepúsculo como caes tan bajo hasta donde piensas llegar qué vas a hacer Isaac si le das el báculo perderás cualquier oportunidad de vencerla pero si no se lo doy tienes que tomar una decisión ¿qué? ay a la madre ¿se lo entrego? pero es la única oportunidad pero los amigos van primero ¿verdad? los amigos van primero ¿verdad? ay amigos bueno los amigos van primero vamos a darle vamos a darle el báculo ay es que no sé si confiar ni siquiera en ella en la vida real yo no confiaría yo no le entregaría más bien la salvaría pero es mucho mejor entregárselo y salvarla y arriesgarnos a salvarla vamos a dárselo vamos a dárselo suéltala la vida de triste es más valiosa que el báculo por supuesto que sí Isaac ¿estás seguro de esto? no 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 estoy seguro pues vuelve a pensarlo ¿cómo que vuelve? vamos a entregar ese báculo suéltala Dios santo dale dale vamos a darle jajaja no idiota no hay palabras que describan lo débil que eres pero bueno esto demuestra que la destrucción es todo lo que merecéis tengo el báculo de la luz ahora seré el nuevo creador nos vamos amigos nos vamos hay que ser buenos capítulo final el canto del cisne de la diva a la madre estamos en el capítulo final ahora ojalá que todo salga bien chicos porque la verdad es que no sé si gané jajaja por fin por fin tengo todos los báculos ahora tengo el poder de crear un nuevo mundo asombroso me siento increíble ya nada me puede detener álzate castillo del báculo castillo del nuevo creador a la madre a la madre ok esto está potente esto está potente yo yo o sea es que el poder de la amistad chicos lo siento Trista ¿estás bien? Isaac lo siento lo siento tanto solo te he perjudicado si es cierto Trista deberías deberías veme dando la runa perdida de la planta de una vez porque solo por eso te liberé oíste para tener todas las runas resueltas o sea Trista te voy a matar ok ajá pensaba que te estaba ayudando yo soy y yo tan contenta le he servido de ojos a mi hermana te he estado espiando menuda sabio estoy hecha si de verdad Trista siéntate triste y se supone que protejo al mundo ja si no sea Trista escucha oh Isaac eres un tonto porque me has salvado Trista ¿no has oído lo que le dije antes a mi papá? no puedo luchar solo necesitamos ayuda para proteger los que creemos justo así que te elegí a ti puedo luchar sin báculo pero sin ti no tengo ninguna posibilidad he recuperado a mi papá ahora voy a recuperar a tu hermana Isaac si claro que si vale vamos a darle con todo el báculo no lo es todo chicos el báculo solo es un objeto si nosotros ya aprendimos más y ya sabemos como darle con todo vamos a darle diva del crepúsculo tiene todos los báculos se convertirá en el creador de una nueva era que mal que estéis planeando no lo sé ya no tengo báculo como puede tener ahora a diva del crepúsculo lo que necesitas es un báculo que pueda hacer frente a los báculos de los sabios entonces podrías reunir la magia perdida y combatir a diva del crepúsculo pero donde podemos encontrar un báculo así conozco un modo a la madre podemos ah viste hay un árbol que solo crece en el bosque húmedo el árbol sabio se dice que el creador hizo los báculos de los sabios con madera de ese árbol ¿sugieres que nos hagamos un nuevo báculo? eso es es un plan atrevido quizás sea nuestra única posibilidad muy bien lo haremos ¿por qué no? vamos al bosque húmedo quizás sea solo una leyenda pero es nuestra única esperanza vale vamos Isaac me has salvado ahora me toca a mí ayudarte claro que sí Trista me tienes que ayudar ah vieron chicos creo que fue una buena idea creo que fue una buena idea hacer este intercambio este cambiazo bien chévere ¿dónde estará el árbol sabio? conozco casi todo el bosque y nunca he visto nada que se le parezca no será fácil de encontrar eso seguro pero tenemos que encontrarlo empecemos a andar sí vale vamos a darle vamos a ver qué onda a la madre ahora tenemos que nosotros buscar bueno chicos yo opto por el más cercano por acá excelente este es como que la esquinita ¿saben? entonces bueno hey Isaac ¿por qué dejas el bosque? oh claro perdón no creo que el árbol esté ahí esté ahí fuera ah bueno pero ok pero ya pues o sea yo solamente intentaba bueno bien no parece que esté por aquí sí probemos en otra parte dale probemos en otra parte excelente vamos para acá para acá mismo vamos a ver vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda bien no parece que esté por aquí sí probemos en otra parte ok cool me gusta este y si busco por acá ajá este a ver bien no parece que esté por aquí sí probemos en otra parte vale pues nada este vamos a probar por acá por acá verá que se ve potente se ve potente este lugar eh Isaac ¿por qué deja el? ah bueno pero yo espera entonces no estaba dejando el bosque solo estaba viendo bueno en fin este esta parte ya lo vimos sabemos que no está por aquí probemos en otra parte excelente entonces sería por aquí arriba la única opción ¿no? sería la única la única opción vamos a ver vamos a ver qué onda esto tampoco tiene buena pinta Isaac Isaac ¿cómo? oh claro bueno tendríamos que probar en otra parte este ya llevo varios sitios ah bueno quizás esta de acá quizás quizás esta de acá sea buena idea esta de acá vale vamos a darle a ver a ver puede ser por acá a mí me parece que sería por acá bien no parece que esté por aquí sí probemos ¿cómo que? ¿cómo que probemos en otra parte? ¿qué carajo? ya o sea aquí me va a salir me va a preguntar que porque estoy abandonando el bosque de seguro vamos a ver hey Isaac ¿por qué abandonas el bosque? bueno pero ¿qué te pasa? o sea brother esto aquí no hay nada aquí no hay nada bien bien vale entonces bueno entonces no sé iremos por por acá me está mareando tanto cambiar las cámaras de verdad sinceramente este a ver aquí estamos es donde estaba la casa de mi maestra ni siquiera le he hecho una tumba salvo salvo nuestras vidas y no he hecho nada para agradecérselo te equivocas si te viese ahora Isaac seguro que estaría muy contenta eh ya déjame cambiar ¿de verdad lo crees? hmm mira Isaac ¿eh? ese árbol ese árbol es ese el árbol sabio a la madre qué bonito mira qué bonito ay qué bonito ok lo regaba todas las mañanas le tenía mucho cariño a este árbol entonces debe ser este pero es un arbolito o sea apenas lo agarramos y lo vamos a matar su último regalo para ti sí no tenemos mucho tiempo haremos un báculo con ese árbol ay Dios mío pero vamos a matar ese árbol parece que tu maestra nos ha dado el relevo de la esperanza ahora tenemos que pasárselo otra vez a Isaac sí ok vamos a darle vamos a crear ese nuevo báculo perfecto para nosotros Isaac sí ya está un báculo hecho por los humanos no por el creador el báculo de la esperanza el báculo de la esperanza mira somos el sabio de la esperanza ni de la luz ni de la oscuridad ni nada de eso que haya existido antes somos los sabios de la esperanza o bueno así me llamo yo sí es ideal para ti ahora hay que reunir el resto de la magia perdida ahora hasta tenemos un nuevo báculo papá un báculo único un báculo tremendo un báculo chévere no sé qué hay aquí no sé qué onda es esto entonces vamos a ver vamos a averiguar vamos a averiguar para ver qué hay este de aquí no pasarás muchacho otro vaya recibimiento he venido a vengar a mis hermanos recibieron lo que se merecían va te haré una lección con mi magia de la luz ah bueno es tu magia de la luz ay bueno ah bueno sí tengo mis monstruos de la luz aquí sí 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 tengo mis monstruos de la luz aquí listos y dispuestos para matarte claro que sí este hay que vencer primero al mago maligno pues nada vamos a no es necesario matar a este este no no sirve para nada ah bueno este quizás sí por porque bueno este es necesario es necesario ser tener estos ay como que se llama estos cristales de color azul estos de aquí entonces bueno simplemente por eso es que diré que te mataré pero tampoco es tampoco es que me cause mucha mucha gracia o mucha ilusión sinceramente ah mira toda esta vaina ay dios mío pero dónde estás tú metido vale pues nada esto está esto está loquísimo porque tenemos que poner cositas ok 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 la cosa está rara la cosa está como que como que sonando muy ra escubido papá saben ustedes saben a lo que me refiero no lo saben bueno pues nada no pasa nada no pasa nada vamos a acelerar las cosas vamos a acelerar el proceso claro que sí así lo matamos así es como se mueren estos tipos cool perfecto ay perdón estaba acelerando el tiempo en vez de hacer hechizos disculpen me equivoqué tocando la tecla vale vamos a destruir este tipo por favor claro que sí excelente aquí va Isaac y los lobitos ah bueno van los lobitos los lobitos los lobitos y el slime o sea el slime es súper súper duper importante saben el slime es lo más importante de este mundo vale excelente esto vamos a lanzar una bola de fuego por acá buscadora claro que sí a la madre le partimos las piernas a este tipo bueno pues nada Isaac por favor quiero que purifiques estos cristales de por acá excelente excelente llama mucho la atención a la madre pero oh oh que hijo de perra que hijo de perra no ok ok como hago como hago como hago un charco de 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 esto vale este quisiera un charco de de magma o o bueno de esto ajá otorga auras vale auras pues nada pues nada excelente excelente con mis rimas compactas vale 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 cool nos vamos vamos para acá vamos a partirle las piernas a este tipo excelente 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 con estas rimas yo rimo oh si nena oh si nena vale ok 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 vale 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 este amigo va acá cool me gusta me gusta me gusta ajá vale excelente 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 vale ahora tenemos que ver la forma de a la madre pero ya espérate Isaac véngase para acá compadre ah hijo de perra a ver quédate ahí a ver espérate un momento espérate un momento ajá no hijo de tu mamá no te vayas para allá no hijo de tu mamá no que hijo de perra ajá ajá perfecto perfecto ya ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó vale excelente ahora ok vale ajá vamos a curarlo ajá ajá excelente uff vamos a aniquilar a este a este chico de por acá entonces excelente 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 toma cuidado cuidado ecco ecco le cua vale vale eso es mío claro que sí vale me gustaría me gustaría tener algo de vale vamos a ver que hacen que hacen estos aumenta la defensa contra los ataques vale pero me gustaría crear algo chévere crea crea algo de tierra lluvia roca amplia centro y ratio sí pero falta algo una explosión que daña a los no 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 me gusta ah vale vamos a hacer esto que hace esto restablece zona mágica restablece zona alterada por magia indica el centro y el rate ok 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 si quiero crear algo de tierra debilita varios enemigos contra tierra ok ajá pero ok y si hago esto dispara láser contra todos los enemigos bla 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 vale ay la cosa está complicada no y si hago esto la precisión de los aliados aumenta en la zona creada por este conjuro ok pero me gustaría es que no no tengo no tengo nada que huele y eso es lo que lo que me me pone verde me pone verde chicos me pone verde no tiene nada que huele creo que necesitaremos querubines aquí sinceramente creo que necesitaremos querubines si 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 porque si no no podremos hacer nada si hacemos esto debilita varios enemigos contra el viento solo debilita pero me gustaría es crear tierra como puedo hacer que ajá y si hago esto y hago esto lluvia de bolas de fuego suena amplia indica centro y rate lluvia de bolas de fuego vale estoy aprendiendo nada más estoy aprendiendo a ver que hacemos lluvia de la escuela muy dañina ah mira ah mira aquí creamos lava ok pero se supone que así vamos a crear tierra así vale pero si hacemos una lluvia de rocas una lluvia de rocas sería sería lo ideal a ver no no logramos crear nada y si le decimos que que ataquen a este no lo vamos a a lograr encontrar porque no hay forma no hay forma amigo ok bien vaya ni bien vaya pues entonces bueno vamos a morir vamos a morir aquí excelente ok debilita enemigo contra la luz ok vaya pues vaya pues excelente si vamos a continuar pero necesitamos esa esa los querubines o a ah ya sé cuáles ah no pero los querubines son los necesarios porque esos son los de lo de tipo esos son los los que vuelan y son de tipo luz entonces los querubines son muy necesarios por favor querubines vénganse para acá vénganse con el papi mega gracias gracias querubines gracias los queremos excelente mira tenemos un escudo duro nivel 2 vamos a ver si tenemos un escudo duro nivel 3 una hermosa pelliza propia de un ángel hace que sea más fácil evitar ataques físicos ah dale pues evitamos ataques físicos con estos querubines y con el escudo de viento que lo hace que elimina la resistencia del viento permite ataques súper rápidos ah bueno con estos querubines podemos hacer ataques súper rápidos pues perfecto excelente vale y déjame ver si podemos ponerle otra cosa al lobo que la verdad del lobo con este brazalete que se dice que este brazalete lo lleva un perro albino cornudo aumenta los puntos de salud está bien pero este guantelete hecho con escama de dragón aumenta la defensa contra ataques mágicos esto no importa mucho porque ya es de tipo volador y no tenemos más nada pues nada te quedas con eso del brazalete de vida no quédate con eso amigo quédate con eso pues perfecto yo creo que ahora si lo vamos a poder vamos a poder luchar contra este señor de una forma más fácil y sencilla y para toda la familia perfecto ataque 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 perfecto perfecto excelente cambiamos de cámara cool me gusta me apasiona y vamos a ver por favor carga vamos a ver cuánto tiempo nos queda a la madre no o sea ya tenemos 40 minutos uff la madre esto está acá ok bueno pues nada vamos a darle con todo vamos para acá cool me gusta me gusta oye la verdad me sorprendí porque este es como que que me queda así me quedé súper sorprendido vale excelente 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 mientras vamos a ir tomando potencia del cristal este vamos a ir yendo para acá cool me gusta me gusta que por cierto los propios querubines pueden pueden tomar conciencia de este cristal o sea no sé por qué bueno en fin no importa este vale tomamos nuestra distancia excelente los lobitos ya lo destruyen cool 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 claro que sí eso es lo que me gusta vale ahora sí vamos a enfrentarnos a estos señores de por acá excelente 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 vaya vaya la papaya ahora sí así es como me gusta así es como me gusta que que se tomen las cosas de en serio vale 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 vamos para acá ahora cool vale no se va a nadie no se nos queda ninguno no se nos va a nadie 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 perfecto vamos a terminar lanzando esto por acá para ver si algunos vienen con nosotros uy casi casi le pegamos a este chico bueno pues nada vamos a derrotar a este señor de por acá excelente 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 perfecto pensaba que le íbamos a dar pero no no le dimos nada no le dimos ni pío este yo creo que ahora sí con esta pequeña curación de por acá lo vamos a destrozar cool me gusta y listo ay conchale que se mueve muy rápido como para darle como para poder darle perfecto perfectirijillo ya le dimos con todo vamos a agarrar este cristal para nosotros cool me gusta y con el poder de la luz simplemente vamos a ir destrozando todos estos chicuelos claro que sí claro que sí perfecto ok cool 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 ajá 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 vaya 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 es mío vale vale vámonos vámonos vengase véngase ustedes véngase ustedes véngase ustedes claro que sí eso me gusta úpale la cosa está complicadita vale ya logramos atrapar al al señor búho perfectirijillo excelente excelente mira mira cómo va mira cómo mira cómo hace que ok ok vale 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 con eso lo destrozamos con eso vamos cool cool me gusta me gusta me gusta me gusta vale que vaya por encima de las cosas estos tiros vale excelente vale excelente excelente ay vaya 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 qué feo qué feo qué cosa tan fea qué cosa tan fea está pasando aquí no necesito curarlos necesito curarlos necesito curarlos amigos necesito curarlos excelente excelente necesito curarlos cool ustedes vengase para acá ustedes vengase para acá excelente usted váyase para acá y usted para acá excelente excelente y ustedes y ustedes para acá vaya 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 vale usted para acá usted para acá usted para acá cool este usted se queda aquí este usted se queda ahí vale 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 ay coño no 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 vale ahora este ok bien primero número uno este señor tiene que quedarse aquí número dos este señor tiene que quedarse aquí ok vale porque me preguntarás y yo te yo te responderé sin ningún tipo de de problema ni excusa ni asco es simplemente porque estos lobos tienen que aniquilar aniquilar y ya se los digo con todo con todo el cariño del mundo a los que este señor llame vale a los monstruos que este señor llame entonces vale vamos a aniquilar este este chico de por acá cool me gusta vale fácil sencillo y para toda la familia de una forma fácil y poco grosa poco grosa nada ortodoxa cool cool me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vale 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 mira tú que bien mira tú que bien mira tú que bien excelente vale ahora vamos a darle un poquito de poder de poder ofensivo un poquito de poder ofensivo a estos señores excelente excelente vale vale ah mira mira el amigo se la da se la da bueno tranquilo brother mira 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 como vengo yo así así voy a venir yo ya a ver ya a ver ah ok 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 vale 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 eso es eso es eso es eso es mira el daño que hacemos papá mira el daño que hacemos papá oh si nena oh si oh si nena oh si oh yeah vale excelente ahora vamos ahora nosotros para acá brother claro que sí tú tranquilo yo nervioso tú tranquilo yo nervioso mira 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 vente para acá excelente excelente brother sabía que te gustaba sabía que te gustaba el ritmo así vale excelente mira 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 como dominamos la pista mira como dominamos la pista vamos a subirle el ataque papá vamos a subirle el ataque papá eso es papá a ti te gusta papá eso es eso es ahora sí ya que te gusta el ritmo groso vamos a atacar a este bobo école école tranquilo eso dura poco vale excelente este con este ritmo que para ti suena tonto bien te vamos a ir acabando poco a poco vale 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 excelente 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 con el ritmo que yo tengo te vamos a aniquilar vale vale véngase para acá chicos cool me gusta me gusta me gusta no me disgusta y vamos a ir aniquilando a estos señores de por acá vale vámonos 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 se libera excelente 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 vale 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 cool 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 este este y como se supone que yo creo un puente crea un muro de tierra daña el contacto tracen una línea bueno no sé no sé brother este y que hace esta no sé que es lo que hace aumenta la defensa contra ataques físicos de una aliada bueno no sé esta bueno en fin vamos a aumentarle el ataque a estos amigos este yo solo veo que esto está saliendo bien entonces bueno este yo digo dale vamos a darle con todo ah bueno ya espérate que todavía no que todavía no todavía no furula todavía no termina de furular ajá vale vamos a destruirlo excelente excelente con esta rima yo te formulo te vamos a partir las nachas excelente nos subimos el ataque cool excelente 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 no fallamos nada cool me gusta eso y eso exo 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 excelente 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 toma papá fácil fácil ¿verdad? fácil claro que sí los querubines pueden contra ellos los querubines pueden contra lo otro ok cool vale chicos vamos a dejar el video por acá espero que les haya gustado dejen su like comparten comenten dejen su me gusta todo lo que quieran y bueno chicos cualquier cosa déjenlo en los comentarios que ya después lo tendremos en cuenta vale vamos a quitar uno de estos brazaletes sí el de nivel 2 sí 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 por qué no entonces bueno chicos sin más nada que decir nos vemos en la siguiente ah bueno ya espérate vamos a añadir a este chico y ya me despido bien de ustedes mira mira todas estas cosas nuevas que obtuvimos no pasa nada entonces bueno chicos ahora sí nos vemos en la siguiente bye bye